de los eventos que nos esperan para este fin de semana y por eso le traemos la agenda de lo que usted podrá disfrutar este viernes, sábado y domingo. Arrancamos hoy viernes con la tremenda pachanga que nos espera con los ángeles azules en el Domo Care y es que la famosa agrupación de Iztapalapa llega directo a nuestra ciudad para ponernos a bailar con su música. Este mismo viernes también la Arena Monterrey nos ofrece opción con la presentación de Grupo Intocable, la agrupación de Zapata Texas llega en su primera de dos noches en este recinto. Pero si lo de usted es el drama y el despecho con la música, Lupita D'Alessio llega también a nuestra ciudad y lo hace para presentarse en Pabellón M tras largos meses de posponer este concierto. Nos vamos al sábado y con ello más opciones. Arrancamos en Foro Didi, donde los chavos de Lola Club llegan para ofrecer una velada movida con su música. Y de Foro Didi nos vamos con Alfredo Olivas Aldo Mocare. El palenque de Guadalupe se llenará con la música del sonorense que llega ante el público regio. El sábado tenemos más opciones con el cascanueces. El ballet de Monterrey nos presenta este clásico de esta temporada y lo hacen en Show Center, donde la magia de la nevidad se hará presente. Y también este sábado llega la segunda fecha de Intocable en la Arena Monterrey. Y finalmente el domingo repetimos con el cascanueces. Si usted no tuvo la oportunidad de disfrutar el sábado, bueno, el domingo también ofrecerán funciones para placer del público regio. Así las opciones de eventos para este fin de semana, como siempre, esperando que disfrute el que más le guste. Soy Alfonso Pérez, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!